Pena Metropolitana Artesanal y Cultural Chimalhuacán 2015 Presenta a Banda Rancho Viejo Huesillos Tania Libertad Eugenia León Los Terrícolas La Sonora Soltanera Los Tigres del Norte El Gran Silencio Panteón Rococó Banda Tierra Sagrada Diego Herrera Fernando Delgadillo Cardenales de Nuevo León Winners afirman Winners, Siboney y Estelaris Aarón y su grupo Ilusión Cañaveral Adolescentes Orquesta Dani Daniel Aragán El Tri Y tú y yo algún día nos sabremos Bastón Banda La Tracalosa Fidel Rueda Feria Metropolitana Artesanal y Cultural Chimalhuacán 2015 Por lo que es nuestro